Emocionate, en W Deportes. Hola, hola, ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a Devante W Deportes. Aquí estamos en esta noche de martes para analizar el juego de la selección nacional mexicana, ya terminó hace algunas horas, y hacer un balance positivo, negativo, ¿Qué le pareció? La gira europea, comente, comparta, y hoy, junto a Charlie Córdoba, Felipe Morales, Vladimir García, y Chuy Hernández, analizamos los dos partidos de la selección mexicana, sobre todo el juego del día de hoy ante Argelia, ¿Quién sí? ¿Quién no? Debe estar en la selección nacional de Gerardo del Tata Martino, ¿Quién, por cierto, ha confirmado que Corea del Sur y Japón serán los rivales de la siguiente gira europea en el mes de noviembre? Por ahí del catorce de noviembre será el duelo ante la selección de Corea del Sur. Yo primero, antes de saludarlos y empezar con este debate, quiero preguntarles, sacar a uno de mis compañeros el día de hoy, ¿Qué calificación y por qué le dan a la selección mexicana en esta gira europea? Charlie Córdoba, buenas noches. Te saludo con mucho gusto, Juan Carlos Zúñiga, al igual a todos mis compañeros. Parece que dentro de esta prueba y de no poner el cuadro principal que podría tener la selección mexicana, al llevar algunos de los elementos que pues también participan en la Liga MX, el caso de Luis Romo que ingresó, Jorge Sánchez que no convence a pesar de esa última jugada que pegue en el palo, me parece que cumple en determinados momentos con situaciones importantes, ofensivas, el caso de Lainez, sobresaliente la anotación que hace y qué decir del Tecatito Corona, que ojalá que permanezca ese nivel y no vuelva a ser convocado y diga que por esto no va y por aquello no va, porque es un jugador de gran nivel. Yo lo califico con ocho el partido el día de hoy. Tomo, mi querido Tuki, ¿qué calificaciones das a México? Abrazo para todos, saludos. En lo global le doy un 8.5, o sea, en el partido contra Holanda y Argelia, pero hoy le doy un 7.5 rozando aprobatorio, por supuesto, y tirándole al ocho, porque hay que recordar que México jugaba contra diez, ¿eh? Y le hicieron un gol que significaba el 2 a 1 para irlo perdiendo con uno menos el rival. Entonces, ahí seguramente habrá cosas que corregir. Lo de Jorge Sánchez, por supuesto, para mí no es el lateral derecho de la selección. Héctor Herrera, que da la sensación de que juega cargándose a sí mismo. Jonathan Dos Santos muy pesado. En fin, Pizarro, que está más preocupado por ver cómo festeja que alejarse de esos festejos porque no invoca, porque no condiciona ningún partido. Y esas son las malas y las buenas es el estado en el que vive el Tecatito, que es como un mexicano atrapado en el cuerpo de un brasileño. Y lo de Raúl Jiménez, que cuando no te anota, te pone dos pases de gol, como hoy. Mi querido Vladi, ¿cómo estás? ¿Qué calificación y por qué le das a México en esta Gira Europa, en el doble duelo ante Países Bajos y Argelia? Zúñiga, ¿cómo estás? Gracias, saludos, buenas noches a todos, a la gente que nos está viendo. Gracias por estar acompañándonos. Le doy ocho de calificación en promedio de estos dos partidos. No es un resultado menor ganarle Holanda. Lo veníamos diciendo en la semana. Argelia era uno de estos rivales complicados y vaya que hoy le exigieron a la selección mexicana y me da mucho gusto que así sea, que no sean rivales fáciles para nada más vestir el marcador. Sí, también de acuerdo con Felipe, el hecho de tener superioridad numérica, no aprovecharlo y encima de que te anoten un gol, pues me parece que ahí se ven algunas carencias, sobre todo en la salida de pelota en el piso. Es difícil cargarle la culpa a un solo jugador, pero en este caso un error al que ya lo vimos en alguna ocasión en una final América-Monterrey como el de Jorge Sánchez, nos hace preguntarnos de nueva cuenta, o mejor dicho, nos hace evidenciar ese tipo de errores en el mismo jugador, en la misma posición. Entonces, en lo global, resaltar lo de Jiménez, resaltar lo de Tecatito, lo de Lainez, un gol no tapa, pues, el desempeño que ha tenido en Europa, es decir, no por un gol vamos a volver a inflar al niño. Entonces, yo creo que un 8 es una calificación prudente. Oye, Vladi, pero qué gol hizo, ¿eh? Me parece que a pesar de no estar aceitado, hace un golazo el día de hoy. Sí, sí, sí. Pero la asistencia es importante. Nada más déjenme recibir la calificación del Tigre, Jesús Hernández. Estamos contigo, Tigre. Todos, ¿eh? De corazón, estamos contigo. Buenas noches, buenas noches. Un gusto saludarte, Juan Carlos Úñiga. Compañeros, a todos les mando un abrazo. Primero, compartan, compartan. En que la gente comparta debate W hace que podamos llegar a más aficionados al fútbol y tener ese tipo de debates con estos monstruos en sus respectivas plazas. Y bueno, a mí me gustaron. No sé, no me envuelvo en la bandera tricolor nacionalista, pero me gustaron los dos partidos. Hoy, obvio, yo quería que ganaran hoy, pero también me parece interesante algunas situaciones. Lo de la que falló. Me encantan sus movimientos, me encantan los los fases que da. Es cierto, hoy falló una increíble. Metió, hoy falló una que las mete con los lobos. O sea, lo que hace una, lo que hace una playera del Wolverhampton. Te di una playera del Wolverhampton y ahora Jiménez ya es Dios para ti. Cuando antes lo hubieras reventado, o sea, hubieras aniquilado a Raúl Alonso Jiménez. No, no, no. Tu calificación del uno al diez. Uno, un ocho punto cinco, la gira global. Hoy me quedo con el ocho, pero me gustó mucho la selección mexicana, me gustó el golazo de Lainez, la asociación, me gustó el debut del Tiba, aunque dejó las piernas abiertas en el gol de Maré, pero bueno, es lo que yo opino y creo que hay futuro, hay futuro con la selección. Pues vamos a arrancar compañeros, si les parece, con el análisis de lo que sucedió el día de hoy, un partido en el primer tiempo donde me parece a mí particularmente que el cambio de parado táctico le afectó directamente a México. El ver a Romo del tercer central en una línea de cinco compuesta por Jorge Sánchez, Gallardo, Moreno, el caso de Néstor Araujo y de Romo, me parece que le dejó de aportar hacia adelante a la selección mexicana. Sí. Y lo que dice el Tuqui, ¿no? Lo de Herrera, que parece que se está cargando el solito, o sea, parece que trae unas pesas, se ve pesado el chico. Yo no sé si es demasiado gimnasio. Y lo de Jonathan Dos Santos, que pues no es titular en el Galaxy de Los Ángeles, no es un futbolista recurrente en el Galaxy. Da la sensación exactamente de que Herrera se preocupó mucho más del torso para arriba que de las piernas para abajo, es decir, se volvió lento, no compite en el Atlético de Madrid precisamente porque el fútbol actual y sobre todo de alta calidad y de alta jerarquía, si no estás a tope en ese tenor, eres uno más. Y hoy da la sensación de que se arrastra un poco en la cancha, como cuando te dan una despensa sin bolsas y la llevas al coche, así parece que va gestionando el partido de Herrera. Le cuesta trabajo correr cinco metros con celeridad. Y después, lo de Lainez, más allá de inflarlo, ¿no? Yo ponía un tuit ahí, entró por Pizarro, o sea, entró el chico que se fue prematuramente comprado a un equipo europeo y salió otro que se fue a retirar prematuramente por dólares a la MLS. Entonces, en esa disparidad, por supuesto, que si los puedes a competir a Lainez y a Pizarro, quedó claro que más allá de que no tiene muchos minutos en el Betis, es más que Rodolfo, mucho más. Se nota exactamente, Tuqui, lo que es el rodaje de un futbolista que entrena en Europa, que me parece que eso te ayuda demasiado, y ahí es donde yo también exaltaría la labor de Raúl Jiménez, que si bien hoy no estuvo con él la suerte de poder marcar anotaciones, a mí sí me parece lo que ustedes mencionan, ya sabe dónde se colocan los demás elementos, saque esa jugada que no cualquier futbolista mexicano saca de la chistera, el taconcito, la buena colocación, hoy me parece que donde falla es en los disparos o en la que tuvo importante, pero fuera de eso me parece que esa parte que está teniendo también de estar acostumbrado a una liga de primer nivel, se está anotando, y ahí es donde veo también lo que mencionan, Pizarro muy fuera de nivel, muy fuera de ritmo, los que juegan en la MLS me parece que nos estamos dando cuenta que hay una gran diferencia, y también me gustaría poner en sintonía la parte de lo que es jugar una gira en Europa con rivales decentes, cambia totalmente la óptica, y si así fuera la preparación de México de aquí al Mundial, les aseguro que ahora sí estaríamos cerca del quinto partido, sé que eso no se puede por la situación de lo que se gana, también exhibiéndose en Estados Unidos con la selección nacional, esta gira deja mucho. Sí, y también Zúñiga, compañeros, hay que analizar el partido con base al sistema que presenta el Tata, justamente en la semana, Zúñiga, compañeros, platicábamos lo que él mismo ventilaba, que es momento de que ya se acostumbraron a la línea de cuatro, tres en el medio campo, tres adelante, pero que ya era momento de cambiar, es decir, ese sistema ya está dominado, ya está prendido, a pesar de todas las circunstancias y las pocas veces que se han podido ver en selección mexicana, es momento de encontrar esas variantes, ¿no? Y qué mejor hacerlo contra un equipo que te exige, que se cierra, que entra duro a la pelota, que de pronto es desmedido en las entradas, por ahí, pues una de ellas, ¿no? Pues le sacan bien la doble amarilla, es lo que provoca que se quede en desventaja numérica el equipo de Argelia, pero qué bueno que se atreve el Tata a aventar a los muchachos, a aventar a los seleccionados, a probar nuevas formas de jugar. Yo creo que a quien menos le asentó este nuevo sistema es a Luis Romo, porque es un gran jugador, lo vemos muy bien en Cruz Azul, pero este sistema de tenerlo como tercer central o de alguna manera de libero, yo creo que lo pierdes, yo creo que a Romo le tienes que decir muy bien qué posición jugar y qué zona marcar, delimitar una zona. Cuando le das mucho espacio territorial a Romo, me parece que se pierde en el mismo campo y ya no sabe si atacar, defender, distribuir, crear, yo creo que es una de las cosas. No te estorba, no te estorba, pero cuando le das muchas libertades, claro, pero cuando le das muchas libertades, a mí pareció que Luis Romo se perdió en el terreno. Ahora, hoy también me parece podemos concluir, uno, golpazo en seco para todos los defensores a ultranza de la Major League Soccer, Chuy, para aquellos que nos han hecho creer que la MLS ya está muy cerca de la Liga MX, eso es mentira, hoy entra pulido de cambio también y el chico se ve mal. Hoy Jonathan Dos Santos no es titular en la MLS, hoy Rodolfo Pizarro está en un retroceso en su carrera, no está. Miren, nada más, déjenme nada más, vamos a escuchar a Gerardo Martino hablar sobre Rodolfo Pizarro. Esto dijo hoy el Tata sobre el futbolista. Adelante, vamos. En el caso de Rodolfo, entendemos que no ha ofrecido, no nos ha ofrecido la mejor versión en ninguno de los dos partidos, creo que hoy lo hizo mejor que el partido con Holanda, pero es un futbolista que goza de nuestra mayor confianza, nos da un aporte y una variable que el equipo en general no tiene y evidentemente ya es un jugador que forma parte del proceso, ha sido desequilibrante desde los primeros partidos, fue desequilibrante en la fase final de la Copa Oro y entonces nosotros nos genera mucha confianza tenerlo y además genera la intención de mejorarlo en el caso de que no ofrezca su mejor versión como ha sucedido en esta gira. Ahí están las palabras de Martino, no se lo decimos nosotros, lo señala el propio técnico nacional, nos ha quedado a deber Pizarro. Se ve, es que Padrino, se ve, cuando la agarra Jesús Manuel Corona hay sensación de peligro, cuando la agarra Pizarro Pulido, se ven, hay una, fuera de ritmo, fuera de forma, es que sí, es cierto, están atléticos, unos monstruos, unos atlantes, pero futbolísticamente están tres, cuatro escalones, no es posible Alan Pulido, que se fue siendo líder de goleo, hoy tuvo un premato de cabeza, que terminó el tiro de esquina, muchacho. Sí, no, a ver, lo de Pizarro al Tata le gusta porque le acarrea la pelota, pero no condiciona el trámite del partido, simplemente te genera una escala de cara al último tercio para ver a quién esperar desde atrás, porque tampoco es un tipo que te filtra una pelota y ha perdido en el mano a mano, es solamente una escala de cara a una transición, pero ese trabajo te lo pueden hacer otros, o sea, no es como que sea seleccionado solamente por esa particularidad que es la que le gusta al Tata. Sí, la puedo. Hagamos un ejercicio rápido, en una prelista de selección nacional, ustedes a quién dejan fuera, tomando en cuenta que Lozano, Jiménez y el Tecate son los titulares indiscutibles, les tienes que llevar un suplente, si así podríamos decirlo, Lainez, Antuna, JJ Macías, Alexis Vega, Rodolfo Pizarro, aquí, alguien va a tener que dejar fuera el Tata Martino, y yo creo que Pizarro podría otra vez perderse una Copa del Mundo, ¿eh? Me parece que también esa parte de que él no se pone al 100 para poder estar en una selección nacional, recuerdo que ya le han dado muchas oportunidades, incluso Chuy, por ahí recordamos aquel tiempo en el que tuvo un gran nivel con el conjunto del rebaño, ganando incluso la Conca Champions de 2018, fue a la selección, pero tampoco se mostró, pero cuando tú vas haciendo entrevistas, como que también siento como que es de lo que menos me interesa, y por ahí va esa situación de que no lo hago con esa disposición, con esas ganas, y a mí me parece que en este momento, si el de aquí al Mundial no se pone la pila, es el que tiene que quedar fuera. Es que depende para qué lo vas a necesitar, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo juega Rodolfo Pizarro, es alguien que te retiene la pelota, es alguien tiempista, como bien lo decía Felipe Morales, es alguien que te hace una escala. En club, en selección nunca lo ha mostrado, pero lo mostró, lo mostró ahorita contra Argelia, es decir, me cambiaba el ritmo a la selección, el tema es que se preocupaba más por la retención del balón y esperar la atracción del rival, que en pensar y saber bien qué oportunidad manda, en qué oportunidad yo creo que ese tipo de partidos también, hoy a Pizarro, si creemos que el chico es inteligente, o sea, es pensante, hoy Tuki me parece que de regreso a Miami, debe decir, qué tonto fui, para qué me fui a la Major League Soccer, si quería más dinero, en algún momento iba a ganar más dinero, en algún momento en mi carrera iba a ganar, a ver, el Chucky Lozano cobra 4.5 millones de dólares al año, claro que podía ganar más dinero, hoy el Inter de Miami le ha puesto ya una barrera de ir a Europa, hoy el chico no tiene la capacidad, es que cuando, es que cuando te habla Beckham y te promete también la escala europea en su club, pues es difícil decirle que no a ese tipo de figuras, ¿no? Y ahora que te llega Pipita, y pues también puedes agarrar un poquito de experiencia y bagaje con uno de estos monstruos del fútbol. Ni siendo top, Chucky en el Miami está por encima del Chucky, o sea, es siempre la opción. No, 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 pero ahí voy, ahí voy, Chucky, ahí voy, no es top en Miami, no es top, Carditos, perdón, hoy tú ves los partidos de Miami, y Pizarro es un correlón, es un cuatro por cuatro, ¿cómo le llaman? Box to box, pero no, no es un top de Miami, no es un top, Pizarro. Bueno, pero Chucky, chequen este ejemplo, el Tecatito Corona no juega en un equipo top de los de Europa, o sea, el Porto es el clásico equipo que tomas como los holandeses para que sea tu trampolín, y el crecimiento es bárbaro del Tecatito, o sea, verdaderamente tratar de llegar a esos clubes que no tienen blasones, y desde ahí tratar de llegar a otros, el Tecatito está en otro nivel, y a ver, digan algo, yo siempre me negaba, desde Chepo de la Torre, a entender que llamaran a jugadores de Europa que no jugaban, que eran banca, y la gran mayoría de los que están en selección nacional son suplentes, ¿no? Herrera, Guardado, Lainez, bueno, Guardado más por las lesiones, el caso propio del Chucky Lozano, los titulares, titulares, Jiménez, y el Tecatito, pero aún así, Vladimir, siendo suplentes, están un nivel arriba de los que son titulares en la Liga. Y así va a ser, y perdón. Hoy entró Lainez, y el chico, en cinco minutos, pum, pum, un pase filtrado, la definió como crack, hace su primer gol en selección nacional, y empató el partido. Y así va a ser siempre, así va a ser no me cabe la menor duda. A veces, si te preguntas, ¿por qué alguien que no tiene minutos en Europa está por encima de alguien titular de la Liga MX? ¿Por el nivel de entrenamiento? Claro, sí, pero siempre va a ser así, siempre va a ser así. El que está en Europa o el que está en el extranjero, imagínate, el que está incluso en la MLS es considerado primero o antes que el jugador que está en la propia Liga local. Así va a ser. Te digo, a veces tendremos dudas, a veces tendremos cuestionamientos, pero eso, esos son los intocables, esos son los intocables y siempre lo vamos a ver. Agarras hasta físico, Vladimir. Vladimir, agarras cuerpo jugando en Europa. ¿Cómo es mejor? ¿Entrenas mejor? Porque acuérdate, Chuy, que la mayoría de entrenamientos incluso son a doble sesión, juegan también los campeonatos importantes de media semana, como lo es la Champions, la Europa League. El roce internacional, el caso del AINES, estar trabajando con jugadores muy importantes a nivel mundial y estar en la Liga de las Estrellas, como es la Liga Española, me parece que es más que cualquier otro jugador. Ahora, Tuki, lo que sí nos dimos cuenta, lo que sí nos dimos cuenta en esta gira fue que los europeos titulares o suplentes están aquí, los de la Liga MX están aquí y los de la Major League Soccer están hasta abajo. Son los peores. Es que sí existe una correlación necesaria entre dominar la Liga MX y que no necesariamente seas titular indiscutido en Europa, seas nacional o extranjero, te pongo el caso de Lainez o Edson o del mismo Guido Rodríguez, o sea, para entender y dar contexto, que no te basta romper la Liga, entre comillas, en México para ser titular en Europa, pero entrenar en Europa sí te basta para ser titular en una selección. O sea, esa correlación existe. Ahora, a ver, Tuki, Tuki, y la muestra de la Liga, oye, Argelia, los jugadores de Argelia, todos, todos juegan, todos juegan. ¿Qué equipazo nos enfrentamos? En Europa, sí. ¿Tú juegan? No, y Blady, y todos, uno, Mendy titular en el Betis, el otro titular en el Sevilla, en el Valencia, perdón. Qué lástima que se quedaron con 10. Sí, Inglaterra, España, Italia, ahí está. En Italia, en Francia, en Francia. Qué lástima, Tuki, Argelia se queda con 10 porque el cuerpo a cuerpo, el mano a mano que estaban brindando ambos equipos en ese momento de la expulsión, en detrimento del espectáculo y de la prueba máxima que estaba queriendo tener el Tata, porque aunque te hacen el gol con inferioridad numérica, de verdad que para aplaudir lo visto también desde la roja y desde la entrega de los argelinos, porque te pusieron y te llevaron al límite aún con 10, ¿eh? Sí, de acuerdo. Oye, Zúñiga, y bueno, también, yo entiendo lo que dije hace ratito, o sea, tienen un plus y ya están sí o sí en el paquete los europeos o los extranjeros, entre comillas, ¿no? De la selección mexicana, pero también este tipo de partidos eran para eso. Ya tuviste a los mexicanos en el juego contra Guatemala, que no fue el mejor rival deportivamente hablando, pero para eso tenías esta gira europea, para probar a los europeos, que pocas veces puedes contar con ellos, porque solamente te los prestan en una fecha FIFA. Entonces también va correlacionado el por qué vimos a la gran cantidad de jugadores que juegan en Europa y por qué estuvieron por encima de los mexicanos. Para eso era la gira. El de Corea se va a jugar en Austria, tengo entendido. Sí. Entonces, se siguen dando pasos hacia adelante. O sea, todo lo que no sea jugar en Dallas contra Guayana francesa. Bienvenido, señor. Claro. Claro. Y nos sirve muchísimo, muchachos. Nos sirve para ver dónde estamos. Insisto, Algenia tiene un titular del Manchester City, Carlitos. No, eso estoy de acuerdo. El problema de gran... Pero aún así, a mí me parece que hoy México debió de haber ganado el partido. Sobre todo cuando se quedó con un elemento de más. Sí, y aparte porque tuvo las opciones, porque las tuvo. Exactamente. Generó las opciones, no deja de ser un equipo africano con el cual México no ha perdido en 14 años con la selección de África. Hay un punto de inflexión que hemos visto en Amistosos, en Copas América, en Copas de Oro, en Mundiales. Perdonas y la que no haces te la hacen. Jiménez tuvo una de más, no pasaron 35 segundos y Argelia te hizo el 2 a 1. Eso. Pero me parece que lo de... En un Mundiales, el día de hoy, pasa... Eso, en un Mundiales, Charlie. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ya ha pasado. Te ha pasado siempre. Claro. En Alemania. En Francia. Hoy lo de Jiménez pasa más por una situación de no estar atinado. Sí está concentrado, genera cosas importantes a la ofensiva. No tuvo el tino exacto. A lo mejor no escogió la jugada que tenía que ser. Pero me parece que deja muchas sensaciones buenas. Tanto Jiménez, por primera vez a mí también, después de aquel gol que hizo por la Panamá. Pero más allá de ponerle el auto propio a esa que falla Jiménez, el Tata ayer avisó. Si yo me tengo que concentrar en algo para que este equipo llegue al quinto partido, es en sus últimos 25 o 20 minutos de cierres de partidos en eliminatorias directas. Que es cuando siempre México va a salir con el pecho inflado, es generoso físicamente, es arrojado, juega desde la personalidad, no lo avasallan, incluso se pone por enfrente. Y cuando sabe que alcanzó la zanahoria, se relaja. Y en eso, en los últimos 20 minutos, es como lo que te pasó hoy contra Argelia. Cuando te sabes superior, lo vas ganando, desatenciones, fallas, te confías, te dan la vuelta. Pero, por ejemplo, en el gol del empate, del 1-1, después del gol de Tecatito, yo hubiera pensado, o sea, si no vimos el partido, diríamos, bueno, pues qué desatención se la vivieron en el festejo. La realidad es que no, es que la defensa estaba bien cerrada, la defensa mexicana. Es decir, no hubo un error defensivo, salvo, pues, mejor dicho, el vino y el acierto. El acierto, ¿no? De, pues, de ver el ángulo, la potencia colocada. Oigan, por cierto, déjenme escuchar, déjenme escuchar a Gerardo Martino hablar sobre Raúl Jiménez, porque esto también dijo hoy sobre el lobo mexicano. Él dice que, pues, si no hace goles, pero te pone dos asistencias de gol, estamos del otro lado. Para mí no es relevante que Raúl no haga goles, no. Cuando tiene la capacidad de participar del juego que tuvo hoy, este, porque no solamente dio dos asistencia a gol, claramente dos asistencia a gol, sino que también este, inició el juego, se tiró atrás, este, sacó, ofició de media punta cuando salía de la marca de los centrales para sacar la pelota de un lugar al otro. Entonces, con ese nivel de confianza que él está, el aporte es indispensable para nosotros, ¿no? A lo mejor no pudo hacer, sobre todo, un gol que tuvo previo al segundo gol, justamente, de Argelia, que había sido una presión alta de Herrera y que corona le cede el pase al medio. Pero la verdad es que no tiene, no me preocupa que no convierta en tanto y en cuanto el equipo llegue a posición de gol, haga goles y él participe del juego. Pues ahí está, ha sido criticado, Jiménez, y entendible hasta cierto punto, ¿eh? Porque el chico debe de entender que cuando las tenga, las va a tener que meter. Esto es un amistoso y son dos. Y más esto, a los podrinos. Esto en una copa del mundo te puede definir el pase a la siguiente ronda. Pero me parece que en Jiménez hoy no es tanto de preocuparse. Creo que esa parte de seguir entrenando en Europa lo llevará a tener esa madurez. Y hoy puedo pensar que incluso se puede convertir en un delantero importante con selección mexicana y clavar esas en un mundial. Entonces, es una llamada a atención que él mismo debe de, pues, de decir, señores, ahí estoy, la tengo, soy el delantero. Ahora sí, porque ni siquiera tiene ya la sombra del chícharo. Claro, le diste el punto, le diste el punto. Chicharito quedó atrás y el estandarte de la delantera mexicana lo ha tomado Raúl Jiménez. Es mi manera de ver las cosas por momentos, por carreras, por edad, si quieres, pero sobre todo por confianza. Hoy es más, hoy es más Raúl Jiménez. Sí, claro, yo soy alguien que admira mucho a Javier Hernández y sus decisiones. Ustedes lo saben, siempre pues me mantengo al margen porque él ya hizo y deshizo lo que quiso en selección y en clubes. Estuvo en lugares y en equipos donde muchos mexicanos sueñan en estar y solamente el chícharo lo hizo. Pero hoy ya chícharo me parece que es un jugador que va. Ya ni siquiera cabe la comparación. Exacto, ya chícharo va de salida por todo el respeto que merece y hoy el momento de Raúl Jiménez, como dice como dice. Muy temprano va de salida. Muy temprano. Oigan, a ver, chícharo. Un último, un último tema. Ahí uno tiene, ¿no? Un último tema porque nos queda poco tiempo. Rapidísimo a lo de Jiménez. Es un tipo que tiene el 9 en las espaldas, pero que a veces juega de 10 y nos malacostumbró a que en los lobos hace muchos goles, pero es un tipo que siempre ha jugado y ha hecho jugar más de lo que ha notado. Entonces, nos malacostumbró con su contundencia en la Premier, pero este es Jiménez. Cuando no te hace gol, se hace es inteligente. Y fíjense que con respecto a lo del gafete que tanto por ahí se mencionaba que quién, hoy yo vi a un Jiménez que tiene reconocimiento a nivel mundial y que debería de portar el gafete. Sí, de acuerdo. Oigan, un último tema para concluir este análisis de selección nacional. La línea defensiva. ¿A quién ven de pareja de centrales? Hoy se vuelve a lesionar Héctor Moreno y creo que ya es una constante en su carrera. También está en la recta final de la carrera. Ese es nuestro problema. ¿Quiénes son los centrales de la selección? El lateral izquierdo, no hay otro. Es Gallardo, ya que al mundial, inamovible. Pero ¿quiénes son los centrales? ¿Quién es el lateral derecho que México necesita para la siguiente competencia? El derecho Chaca o Navarro. Digo, yo no sé lo de Navarro, creo que en su momento se explicó, no, el tema de por qué no fue Navarro, pero Chaca o Navarro creo que son los laterales derechos. El izquierdo, Jesús Gallardo, sin lugar a dudas. Pero, pero, en el tema de Navarro, que también le fascina al Tuqui, en 20 partidos de Martino no lo ha convocado una sola vez. No, es el tema. Me parece, no, no, pero para esto sirve. Hoy se baja de la selección Jorge Sánchez. Se baja suelito. A pesar de las declaraciones que Navarro vio en W Deportes, donde casi pedía la oportunidad, porque él dijo, yo quiero jugar a selección y no por ser chaparrito es que no voy a ir, creo que ni así lo tomó en cuenta. Entonces, yo veo difícil que en el proceso lo lleve. Lo del Chaca lo veo muy bien y... Yo sabes dónde, sabes dónde veo el pecado de Navarro. No sabe defender bien. No es buena defensa lateral. Se incorpora bien al ataque. El León de repente juega en tres... El León es una mezcla medio rara, Fernando Navarro. E insisto en el tema, si en 20 juegos que cumplió hoy el Tata no lo ha llamado una sola vez, ¿por qué creer o pensar que lo va a llamar? Por errores como el de Jorge. Este sistema le embonaba a Navarro, fíjate, el sistema de hoy. Sí, incluso por ahí lo podríamos poner como banca para poder tratar de incluso ser un revulsivo. Lo preocupante, Charlie, es... O sea, lo más preocupante, incluso para el Tata, que no estoy diciendo que se traicione, pero sí tiene que encontrarle cierta cuadratura al círculo, es... Tengo que cambiar mi 4-3-3. Históricamente jamás lo había hecho. Aquí en Cruz está Romo porque entiende que México debe defenderse con tres, porque con dos no haces uno. Pero está bien experimentado. Y se equivocó, y hoy se equivocó, regaló prácticamente, regaló el primer tiempo. Ya lo había hecho contra Guatemala, estuvimos en la transmisión, incrustó en el segundo tiempo a Romo como central, y tiró a Sánchez y a la Jun por izquierda y mutó a línea de cinco, ya lo viene avisando. ¿Pero por qué lo viene avisando? Yo lejos de que creo que sea un experimento, creo que es una solución a un problema. El Tata ya se dio cuenta que con dos centrales de bajo perfil no haces uno, entonces por eso tiene que incrustar a un tercero. Para mí es lo más preocupante de selección nacional. No hay centrales, no hay centrales en México de categoría. Y sobre todo centrales de perfil zurdo, Tuki, que es donde más carecemos. Ahí está Moreno. Pero selecciona. Pero no es eterno, ni va a ser eterno, Moreno. Pero a ver, ¿cuál va a ser la central mundial? Y también hoy el Tiba Sepúlveda no está listo para la selección mayor. Mañana el Tiba está mundial. El Tiba está para la SU-23. A ver, mañana empieza el mundial y tienes a tu once. Sabes perfectamente quién va a jugar. No sabes quién va a ser la central. Yo te doy el once con el que México abre el Qatar. Ochoa en la portería, el Chaka, quitando la central, eh. Gallardo, Edson Álvarez, Guardado, Herrera, Raúl, el Chucky y Tecatito. Pero no tengo una central si mañana inicia el mundial. Te quemaste la cabeza, Tuki. No, pero mi punto, no. En exclusiva. No, no, no. Pero mi punto aquí es, si mañana inicia el mundial, no tengo esa central. Ese es mi punto. Moreno va a ser el central por izquierda. Y ahora, ojo, ¿no? No es que yo esté adelantado en exclusiva una alineación. Es que se tiene tan claro cómo va a jugar el Qatar que lo sigue haciendo dentro de esa claridad que no tenga un par de centrales. Pero, Tuki, hoy la línea de cinco contra Argelia, que no es una potencia mundial. No era necesario. No es una selección. No es necesario. Es la segunda vez que juega contra un equipo que no es africano. La primera fue contra Colombia. No era necesario poner a Romo de central. O sea, le regalaste el medio campo a la selección de Argelia. Sí, nadie vino a recoger la pelota. Y cuando lo venía a hacer Héctor Herrera, lo hacían en tercera. ¿Y en el empate dónde estaba el contención? En el empate no estaba el contención. Es que quedó gran hueco ahí. Al incrustar a Romo como central, quedó un hueco. Porque el que venía a recoger la pelota para darle salida limpia, porque sí te la puede dar, es Herrera. Pero el problema es que te la daba a 10 kilómetros por hora. No, Tuki. Entiendo el punto de Chuy. Sí, entiendo el punto de Chuy. Y ahí quedó el hueco en la contención. Sí, hubieras adelantado un poco a Romo. Hubieras tenido oportunidad de eso, de darle un poquito de capacidad ofensiva. Mira, Charly, yo sé que tú eres defensor de él. Romo no está para la selección nacional mayor. No, para ser titular, para ser titular no. Pero de suplente, Tuki. De segundo, de tercera línea. De segunda. No está hoy para lanzar un partido ni contra Jamaica de eliminatoria mundial. Pero ahí te encargo. Es que necesita la experiencia y el roce. Ya nos avisó el Tata dos veces. Es bueno este tipo de roces. Me parece que un jugador crece mucho yendo a este tipo de partidos. Dos veces el Tata ya avisó que si va a jugar con línea de cinco, va a ser con Romo. Y por ahí se cola al Mundial teniendo un plan B en términos de planteamiento táctico. Yo difiero. Yo creo que si va a jugar con línea de cinco, va a ser Edson Álvarez. Porque tiene mucho más salida y visión de campo Edson Álvarez que Luis Romo. Pero Edson mostró muy buenas cosas como cinco contra Holanda. ¿Y a quién prefieres como contención? ¿A Edson o a Jonathan? No, a Edson mil veces. Pero si lo tiras de central, Jonathan no anda tampoco como cinco. Sí, pero están guardado y Herrera para jugar juntos en la media cancha. Sí, pero el cinco quién sería. No, pero con línea de tres no va a haber cinco. ¿Van a jugar dos? Bueno, si lo incrustas en línea de tres, no. ¿Van a jugar cinco, dos, tres? En momentos de partidos. No creo que sea siempre. Yo creo que para los jovencitos, Vladimir, hoy para los novatos han sido duros golpes. El Tiba Sepúlveda hoy queda retratado en el segundo gol. Hoy Jorge Sánchez queda retratado. Romo queda exhibido. Hubo un poste. Pudo ser 3-1 antes de irte 2-2. El de Sánchez. Exactamente. No, no, no. No, de Argelia. Ah, de Argelia. Sí, también, también. Sí, por supuesto. Una gran jugada individual, ¿eh? Gran jugada individual. Sí. Y a mí en lo personal, Zúñiga, a mí no me gusta ni Néstor Araujo ni César Montes. Se me hacen, no se me hacen centrales de calidad y creo que el Tata sabe que ese es el punto débil. Pero el Flaco está en el supermomento. Pero el Flaco está en el supermomento. Ahora Araujo hoy saca el pecho desde la personalidad bien. Lo que pasa es que Araujo tiene que encontrar a su, o sea, ¿te acuerdas esto que siempre hemos dicho? En América, Bruno Valdés le edita las jugadas a Aguilera. En Pumas, Darío Verón se las editaba al Picolín. Aquí, o sea, siempre hay uno que cubre al otro, ¿no? Cuando uno pifia. Aquí no hay una sinergia en Selección Nacional que sepas que Rafa Márquez salía y sacaba el pecho por Moreno o que Claudio Suárez lo hacía por Ramírez Perales. O sea, aquí es un combinado de centrales que no se conocen al 100% de memoria. Sí. De acuerdo. Pues la verdad es que ha sido una buena experiencia esta de la Selección Nacional Mexicana. Muchos dirán, pero es que ya ven cómo los moleros no sirve. Hay que recordar a la gente que esos Juegos Moleros en Estados Unidos son los que alimentan, los que pagan a la Selección Femenil, a la 20, a la 17, a la de playa. O sea... Ya tienen mucho dinero, ya. Ya. La Selección Mayor es la que alimenta a la Federación Mexicana del Fútbol. Sí. Las demás selecciones no aportan un solo peso a la Federación Mexicana del Fútbol. Bueno, pero que lo vean como una inversión. Si este tipo de partidos se va a hacer más competitivo... Yo lo que digo es que en el 2021, en el 2021 vamos a recorrer todo Estados Unidos, ¿eh? Sí, sí. Contra Guatemala, Contra Europa, Jamaica, Perú. Y así como tiene microciclos el Tata Martín, ¿no? Hubiera puesto una clausulita ahí de por lo menos un viaje anual a Europa, ¿no? Bueno, el tema es que, no tristemente, pero el tema es que la realidad de México es que está situada en la CONCACAF y cuando te toca Copa Oro y cuando te tocan, pues, torneos que son propios de la región, pues, evidentemente... No, incluso, sumándole la D, la famosa Nations League, que tienes que jugar tanto los europeos como los de CONCACAF. Esto es un círculo virtuoso. Si hoy por televisión te vio Italia, si hoy te vio Francia arrojándote, jugando así contra Holanda, contra Angelia, cuando venga una posibilidad de contrato para quién jugar y si México está en la órbita, te dicen, te lo compro porque me gustó lo que hizo. O sea, ya es... No, sí, Tuki, pero aquí... Te compruebas como sin igual. México le debe partidos a Zoom. México le debe. México le debe y se los va a tener que abonar el otro año. Agrégale que hay Copa Oro, Eliminatoria Mundialista y Nations League. O sea, México va a ser muy difícil que en 2021 vaya a Europa. Por eso... Y está bien que vaya. Está bien que vaya, padrino. Está bien que haya partidos en Estados Unidos. O sea, está bien. Yo no digo que no. Pues, a ver, de ahí, pues, sale el recurso de la federación. Pero ojalá que los directivos, ojalá que el departamento que se encarga de buscar a los rivales junto con Zoom, te puedan traer a un rival de más categoría. Y con todo respeto, ojalá que no sea el Guyana francesa, ojalá que no sean, vamos, el de las Islas Caribe, el Fiji. Es decir, ojalá que sean rivales de alta competencia, que puedas volver a convencer a un Chile, que puedas volver a convencer a una Argentina, que puedas volver a convencer a un Paraguay, a un Uruguay. Y está bien que se hagan Estados Unidos y que hagan clean caja las veces que quieran. Pero ojalá que sea una balanza, ¿no? Entre dinero y entre competitividad. Créeme que ahí salen ganando todo. Yo entiendo sus deseos, pero no va a pasar. Porque los sudamericanos tienen la eliminatoria sudamericana a tope y no van a venir. Al menos que al que le toque descansar esa jornada. O sea, el Japón no va a venir hasta acá. Por eso hay que aplaudir este tipo de giras. No, no, por eso. Pero también hay que dejarle claro a la gente, insisto, que la selección mayor alimenta a las demás selecciones. O sea, la femenil no deja dinero. La 17 y la 20 no deja dinero. Pero de menos uno al año, padrino. No, pues claro, si hay tiempo y espacio, lo van a hacer. Pero yo el 2021 lo veo sumamente apretado. Correcto. Ya para el año mundialista tendrán que hacer giras. Oigan, ya nos tenemos que despedir. Gracias, Chuy. Buenas noches. Gracias. Gracias, Tuki. Hasta luego. Chao. Saludos. Gracias, Blady. Abrazo. Gracias. Gracias, Charlie. Nos vemos, amigos. Saludos a todos. Gracias. Comparta. Lo esperamos. Ya lo sabe. Aquí, en Debate W Deportes. Más información en W Deportes punto com. Y síguenos en Twitter. Arroba Deportes W Radio.